Existen tres dimensiones conectadas La uno, la dos y la tercera Aunque normalmente las llamamos One, two y third ¿Y en cuál estamos nosotros? Estamos en la dimensión uno One ¿Juan? ¿Por qué Juan? ¡Juan! ¿No sabes cuál es el uno en inglés? ¡Ah, claro! ¡Juan! Bien, ¿y el dos? ¡Juan Juan! ¿Cómo que Juan Juan? El dos en inglés es Chu ¿Eh? ¿El dos en inglés soy yo? ¡No, no, 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 no! ¡Yo no! El dos en inglés se pronuncia así ¡Chu! ¡Ah, bueno! Entonces vale ¿Ya? Sí A ver, ¿cómo sería la dimensión 2222? ¡Tuturututu! ¿Juan Juan? Es broma, es broma Lo he entendido